Hay de parte de tu hermano, Toño Rodríguez, con mucho cariño Del cazadero Sainalto, les traigo el nuevo corrido El ranchito está muy triste, pues ha muerto un buen amigo Lalo Rodríguez Hernández, así sería su destino Tras el sueño americano, salió rumbo a la frontera Pasarían por Ciudad Juárez, Sierra Blanca, bien recuerdan Camilín y Toño Chávez, testigos de la tragedia Por todo será querido, el joven allá en su tierra Él tenía un montón de amigos, se le apreciaba de veras Era alegre y bien sencillo, sus padres no se consuelan Julio 2019, no se olvidará la fecha Te recuerda a tu hijo Eduardo Junior Jesús, Diana y Vanessa Toda tu familia ¡Ánimo! Habían brincado la raya pa' los terrenos de Texas Pero a Eduardo pareciera se le acabarían las fuerzas Inconsciente al hospital, se lo llevaron de urgencia En el hospital Las Palmas se confirmaría su muerte La noticia a su familia en México les pegó fuerte No se resignan sus padres, sus hermanos no lo entienden Diecisiete años tenía el consentido de su padre Que por buscar mejor vida, con la muerte fue a encontrarse Amigos y conocidos, ahora van a sepultarle Al estilo Zacatecas, música van a llevarle Música Música Música